No sé que se cayó por ahí, pero escuché un pequeño ruido, así como frotan algo. Sí, sí, aquí hagan de este fantasma. Y bueno mis amigos, estamos ya acá desde el punto de encuentro, en el puente que colapsó por la parada Jefferson Pérez. Y es que vamos a ir a explorar una mansión que según cuentan amigos, vecinos, moradores, que aquí hay muchas personas que perdieron la vida. Hoy vamos a conocer la historia porque dentro de esa mansión vive una señora y creo que vive con alguien más. Así que vamos a hacer esta investigación, espero que este video sea de su agrado, así que nada, bienvenidos. Miren chicos, la mansión es aquella que está ahí. Esta es la mansión que según moradores y personas cuentan que incluso hay entes paranormales y algo por el estilo, ¿no? Cosas paranormales. Relato que ojalá la señora nos dé la entrevista y nos pueda contar un poco de ella. Está a orillas del río Machangara. Este es el que pasa igual por la fábrica abandonada del Machangara que hicimos la exploración. Estamos ingresando amigos en este preciso instante, en este lugar. Miren que de la parte de acá es donde el puente colapsó. Es esta parte que se ve justamente ahí, por el lado de allá, es donde ha colapsado por la parte de debajo. Ya después de tantos años también de aguante, se podría decir así, ¿no? Pero bueno, vamos a una nueva aventura más. Así que quédate con nosotros. Gracias por ser parte de este canal. Y bueno, pues aquí vamos a vivirlo. Que nadie nos lo cuente. Nosotros vivimos las historias, las excursiones en vivo. Bienvenidos. Bueno gente, les tengo novedades. A ver, al parecer, el lugar que íbamos a grabar, la mansión y todo eso. La información que me pasaron. Pues, parece que al pasar de los años alguien entró a ese lugar. Lo está ocupando. Y pues, ya no dejan pasar a grabar ni nada de eso. Eso ya es patrimonio. Y bueno, una persona está ocupando el lugar y... No se puede hacer nada chicos. Así que en este momento nos estamos dirigiendo. A una posible casa abandonada. Para llevarles una nota y que no hayamos venido en vano. ¿Sí o no muchachos? Aunque estamos subiendo unas escaleras machas. Y miren lo que falta todavía. Así que pues... Nada gente, vamos a ver lo que encontremos acá. Ya lo estarán viendo. Desde acá podemos observar una vista espectacular. Desde donde queda abajo, ya hay lo que es el trébol. Todo lo que es aparte de esto también, del centro histórico. Y una iglesia se puede divisar desde acá. Miren que bonita se ve la ciudad. Acá abajo, colegios y todo eso. Acá salimos, amigos, a la avenida 5 de Junio. Que es la parte de acá arriba, ¿no? Donde ya hemos escalado todas estas veredas. Y tenemos pensado ir hasta el cementerio de San Diego. A ver qué pasa allá. Si podemos o no podemos ingresar a filmar. Aquí estamos caminando, amigos, hacia lo que es el cementerio de San Diego. Aquí me acompaña mi amigo, ¿cómo es? Mi amigo Daniel. Y por acá los 5 amigos que también ya han venido en otras ocasiones. Aquí ya se puso ya a la oscura. Así son las calles de Quito. En los lugares así como apartados un poco. Y es que se ve así con poca luz. Por ahí se distingue. Apenas hay un poste con una pequeña luz. Pero vamos a ver si podemos ingresar hasta el cementerio, si nos permiten. Y pues ya allá será otra historia. Ténganlo por seguro, amigos. Así que bueno, vamos. Bueno, continuamos, gente. Estamos ya cerca. Miren que hemos tenido que bajar, subir. Otra vez estamos subiendo esta cuesta que es para llegar al cementerio de San Diego. Esta es la avenida Mariscal Sucre. Y pues así es el ambiente como está en la noche. La verdad está haciendo un buen clima. Cabe recalcar que al principio éramos más personas como ustedes vieron en la toma. Alrededor de unas 10, 11 personas. Pero como no pudimos acceder a grabar allá, pues se retiraron, ¿no? Porque ya es por nuestra cuenta que estamos viniendo a grabar este lugar de acá, del cementerio. Miren, por fin ya hemos llegado. Este es de allá. Es el cementerio de San Diego. Mis amigos, pero aquí hay que ver si es que se puede ingresar, ¿no? Pero esa parte de ahí es donde quisiéramos hacer nuestra nota la noche de hoy. La verdad, toca cruzar hasta allá al otro lado. Así estamos, chicos. Chicos, chicos, chicos. Bien, amigos, este, bueno, luego de haber hecho todo el fracaso que tuvimos con la mansión del Machangara. Bueno, acá encontramos un lugar que está totalmente abandonado. Este, bueno, yo ya estoy en este momento solo. No se encuentra mi equipo conmigo porque, bueno, ya también en el cementerio de San Diego nos cortaron, ¿no? Nos cortaron la viada al decir que, pues, tenemos que pedir una solicitud. Como siempre, todas son esas cosas. Así que, bueno, ya viniendome para acá. Wow, miren cómo está este lugar. Yo me encontré este lugar que está completamente abandonado y vamos a descubrir qué hay de misterioso. Son exactamente las 9 y 46 minutos cuando estoy mostrándoles esto. Miren que hay como una especie de una piscina, se podría decir, un sótano. Bueno, esta parte de acá está vacía, ¿no? Acá hay una especie de colchón. Como que sí, alguien va a ocupar este lugar. Miren. ¡Wow! ¡Qué denso! Esto está... Esto está así, amigos. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? ¿No? Bueno, esto está casi a la entrada, amigos. Miren que acá hay un colchón, como les digo. Un colchoncito que está, pues, mucho tiempo abandonado. Y esta es una especie de... De espuma flex. Me imagino que era una fábrica de algo este lugar, ¿no? No sé. ¡Wow! Acá hay una... Miren, vean. Esta frutita... Estas son uvillas. Noten que esta es una uvilla. Estas uvillas... Se encuentran en una planta así como estas. Y ven una fruta así. Estas son uvillas que se puede comer. Son dulces. ¡Qué ricas! Estas son las paredes de acá, ¿no? Bueno. Vamos a... Vamos a continuar nuestro recorrido. Bueno. Y... Acá hay, en este lugar... Como... Como... Como estas cosas plásticas que usan... Esto de aquí, me imagino que era para... Para una especie de frutas. Para uvas. Para pepinos, para... Bueno, para frutos, para verduras. Miren cuántas cajas están acá tiradas. ¿Cuántas cajas están así? Abandonadas. Están tiradas por acá. Miren, gente. Bueno, vamos a ver qué hay en esta parte de acá. Porque se ve hasta el fondo. Y sigue habiendo mucha... Mucha espuma flets. Miren, acá hay... Hay... Hay un bolso. Que tiene como unas manchas rojas. ¿Ven? No sé si lo tiraron del otro lado. Pero... Es... Es de marca. Es toto incluso. ¿No? Pero... Tiene unas alpicaduras rojas... Medias raras ahí, ¿eh? No sé si sea sangre. Pero... Eso hay aquí. Bueno... Miren, montañas de... De esta espuma flets. También hay de esas... Cajas de madera. Las que se guardan las verduras. Miren qué curioso, ¿eh? Aquí sigue habiendo más cajas... De espuma flets. Miren. También sigue habiendo más cajas de madera. De las que usan para guardar las verduras. Para guardar frutas. Miren que... Este lugar almacenaba, me imagino esto. Tal vez una especie de mini mercado. ¿Cuántas cajas? Hay acá. Al igual que las de espuma flets. Esto es algo... Misterioso. Miren con esta cantidad de... De espuma flets que está acá. Tranquilamente. Yo podría construir una balsa. Flotante, ¿no? Hacer una flotante. Vaya gente. Esto. Hola. Miren ese... Este lugar tan tétrico. Que está acá, amigos. A ver gente. Bueno, continuamos de este otro lado. Miren que esto está totalmente... Como pueden ver. Las paredes... Bueno. Ya se encuentran todas agujeridas por este lado de acá. Le han hecho, no sé. Un par huecos improvisados. Tipo ventanas. Pero voy a seguir... Voy a seguir descubriendo que hay en esta... En esta... No sé. Tipo casa grande. Tipo fábrica. Miren los muros de esta... De esta casa por acá. Vamos a ver. Miren. Así se encuentra... Este lugar. Wow. Intimidante, de verdad. De verdad que se encuentra este lugar muy intimidante. Voy a pasar por aquí para llegar. Porque por acá hay un camino. Que... Miren. Miren cómo está esto. Ah chicos, cierto. A propósito de todo esto. Agradeciéndoles la oportunidad. Ya estamos cerca de cumplir 10 mil suscriptores. Ya creo que estamos en los 9 mil. Y yo les agradezco de manera muy muy especial. A quienes se suscriben al canal. Wow. A quienes se suscriben al canal. A quienes activan la campanita de notificaciones. Para que les lleguen mis videos. A quienes les dan me gusta. A quienes lo comparten con sus panas. Qué chévere amigos. Poder... Poder llevarles una nota así. Acá hay otras dos casas. Que están... Una de este lado de acá. La otra se encuentra... De este lado. Vamos a ver... Qué grabamos mis amigos. Acá hay un viejo casco. Voy a subir. Aquí hay una especie de camino. Gente, parece que acá sí. Sube alguien. Hola. Miren. Miren esto. Hola, hola. Escucho un ruido. Hola. Miren esta casa. Aquí hay. Ropa. No sé. Escucha medio raro esto. Hola, hola. 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 Miren esta casa, amigos. Miren este lugar. Hay dos casas. Hay otra al frente. Pero me voy a inspeccionar primero esta. Hola. Hay dos casas. Hay una ahí. Y esta que... Que está así, amigos míos. Wow. Hola. Aquí hay como una prenda de vestir. Hola. Permiso para pasar. No queremos... No queremos interrumpir a nadie. Permiso para pasar. Ven, gente. Esto... Esto llega hasta acá. Este es el tercer cuarto. Hola, hola. Hola, hola. Acá hay unos... Unos galones. Hay... Hay cosas botadas. Botellas. Plásticos. Y este lugar está así. Miren cuán alto todavía es. Vaya. No sé por qué... Estos lugares se quedan así completamente... Completamente abandonados. Miren acá hay como... Una especie de... Un pequeño baño. No sé. Hola. Un pequeño... Un pequeño pasadizo. Un pequeño... Un pequeño... Un pequeño... Pues... Un pequeño saguán se encuentra por aquí. Donde hay rodeada todas estas cosas. Aquí es un pequeño baño también. Miren. Vaya, gente. La verdad se siente... Un poco pesado esto. Vamos a hacer silencio. Voy a preguntar... Si se encuentra alguien aquí. Y... Luego en la postproducción voy a escuchar si hay... Algo, ¿no? Hola. Hay alguien aquí. Permiso. ¿Necesitas algo? Hola. ¿Tal vez algún nombre? ¿Alguien está por aquí? ¿Algún nombre que me quieras dar de pronto? ¿Necesitas algo? Bueno, escuché ahorita un... Como que botaron un terror, no sé ¿Hola? ¿Alguien por aquí? No sé que se cayó por ahí, pero... Escuché... Escuché un pequeño ruido, así como botan algo Hay una escalera por acá que quiero subirme también Bueno, vamos subiendo por acá Miren acá Hay una subida Hola Hola Esta es la entradita, así Ya el techo ha colapsado también Y bueno Hola Hola Este es un segundo piso, gente Vamos a entrar acá Permiso, entro, permiso Miren gente, acá hay como una especie también de... Aquí se han sacado un baño que quedaba ahí Aquí está una especie de... De bañera Y grafitis Siempre que vamos a estas partes encontramos... Encontramos... Encontramos este... Hola Acá es media... Media extraña Bueno Así por acá Gente Hola Hola, hola Miren gente Por acá Es esto así Son pequeños cuartos Pequeños cuartos Que... Que no tienen casi nada No sé Miren cómo está esto Por donde entré Está allá por donde entré El piso está así Hola Hola, hola Miren Aquí parece que alguien duerme Me atrevería a decir que sí, ¿no? Porque miren Hay Una especie de... Cama Wow No sé qué pasa Hay que duerme aquí, pero ¿Qué pasa? Hola Miren Acá hay Hay como una especie de cobijas Pero no hay nadie En estos lugares parece que... No sé Alguien viniera a dormir Porque si vieron ese colchón Acá hay otra frazada Y otra tela Y esto está seco Pero Yo creo que alguien duerma así Con el pecho al aire Hay una... Un ambiente medio pesado Se siente aquí Permiso, me voy Vamos a... Vamos a bajar Pero aquí escuché el ruido Estoy seguro Vamos por acá, gente Acá hay otro... Otro pasillo Acá hay otro... Otro cuartito, no sé Miren Que este lugar es como... Wow Cuánto cigarrillo Un zapato Un balde Esta es la casa, amigos Por la parte de acá afuera Miren Hola Bueno Miren Miren Por acá vamos Vamos a continuar Viendo a quien está por aquí Hola Hola No hubo nadie en esa casa Acá Hola 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 Amén. 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 Deja que había una especie de cama. Una silla. Y parece que ahí... Amén, amigos. Guau! Qué intenso eso... No sé... Estoy esperando a qué hora me salga alguien. Vaya, qué nervios.... Hay una escalera. hay una escalera amigos que llega a esta parte de acá arriba wow, de verdad no quería miren, miren que la casa que está allá es la que estaba inspeccionando esto es la planta alta y en la planta alta se encuentra esto de acá amigos wow acá una especie de cocina igual esto esto tiene ropa por todas partes sin ardillos aquí parece que vienen y se drogan hola miren, aquí también parece que parece que duerme alguien aquí gente miren este baturero de acá hola miren cuánta y esto siento un calor aquí impresionante miren cuántos cigarrillos hay wow miren gente de verdad eso está muy denso no sé, la gente parece que entra acá, hace droga aquí hay pruebas gente aquí sí parece que vienen y duermen, miren miren cómo se encuentra este lugar ¿alguien está aquí? hola ¿alguien está aquí? hola miren miren el baño y esto miren, miren nada más estoy escuchando estoy escuchando un ruido medio raro por aquí wow la verdad que sí se siente hola wow no sé, me parece un ambiente muy pesado todo esto y bueno amigos esto es lo que pude lo que pude ver en este lugar no sé, me pareció algo bueno mis amigos de YouTube espero que este video haya sido de su agrado yo voy a despedir el video acá porque la verdad no sé, me da un poco de pánico estar como solo por acá pero bueno, igual lo logré estuve al parecer duerme y vive gente aquí tanto de la casa de allá como en esta casa son las 10 y 24 minutos a esta hora espero que este video amigos haya sido de su agrado si es así ayúdame con ese gran me gusta compártelo con tus amigos si eres nuevo viendo esto suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones ya estaremos próximamente con otro video más así que estén a la expectativa porque no saben que video puede venir no sé si algo urbano un cementerio casas abandonadas como estas bueno espérenlo nos vemos pronto mis amigos que te han dicho tus amigos de eso que han visto fantasmas si, si aquí han visto fantasmas una señora como ser así tapada así hijo de más serio tapada así tapada una de blanco entero se ha dado la vuelta y es que ha estado una señora agachada así con todo caído así un eterno blanco pobre por eso hace rato se había alargado de aquí ah se había ido ya guardo se había ido ese man se votó pues